Ricky Muñoz se burló de manera épica de Karim León. Si hubiera sido productor así lo hubiera cantado, o le hubiera hecho que la cantase así. Hubiera podido cantarla así, si hubiera sido productor, la neta. Creo que me falta sangre andaluz, o árabe, o algo para darle esa emoción que le diste. Intentamos cantarla así como me dijo el productor, pero creo que todavía me falta cantarla así como mi productor me dijo. Alguien me dijo que tú encontraste un nuevo amor, que ahora sí ves feliz, encontraste a alguien mejor que yo. El vocalista de Intocable y el cantautor sonorense son dos artistas que continuamente están dando material polémico al público. El primero porque no le gusta quedarse callado y el segundo por su manera de cantar. En cuanto a Karim León, es un artista muy afamado, de los más exitosos de los últimos años. Donde se pare, es garantía de éxito total, multipremiado en importantes ceremonias. Muy querido por miles de fanáticos y cada canción que presenta, es un hecho que se convertirá en favorita del público. Sin embargo, así como es amado, es criticado, mucha gente incluso se burla de su peculiar estilo para cantar y es blanco de mofas por este tema. Por su parte, Ricky Muñoz en otras ocasiones ya ha estado en el ojo público por dar su opinión ante diversos temas, sin importar quién vaya a ofenderse por lo que dice. La última vez que el líder de Intocable estuvo en esta situación, fue cuando habló de la gira de prófugos del Anexo, donde cuestionaba al público el por qué pagaban para ver a dos personas tomando en un escenario y a ellos. Los acusó de no respetar ni la profesión ni a los fanáticos. Desde luego, así como muchos lo apoyaron, hubo otros tantos que se le fueron encima por hablar así de la gira más exitosa de los últimos años. Pues ahora, ellos dos protagonizan la polémica más reciente y es que circula un video donde Karim León canta el éxito de Intocable que lleva por nombre Enséñame a Olvidar, sugiriendo que el director les hubiera dicho, cuando se grabó esa canción, que la hicieran como la canta él, con ese falsete tan característico. El video de Karim cantando y haciendo su sugerencia, llegó hasta Ricky Muñoz quien, como siempre ha sido, no se aguantó de dar respuesta y lo hizo lleno de ironía y un toque de burla, asegurando que lamentablemente no alcanza a llegar a esos tonos de voz. Esto bastó para que ambos cantantes ahora sean virales y el público tenga un momento de diversión al ver a Ricky cantando al estilo de Karim León. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gusta más la versión del sonorense o la del grupo tejano?